No sé dónde empezar al hablar de este demonio Cada cancha pisada la volvía a un manicomio Nació allá en Chile, en Yoye o San Antonio Amó tanto el fútbol que le pidió matrimonio En un día de las madres en el año 81 Nacé el mejor del mundo en un día muy oportuno Creció ya a los seis años con grandes habilidades Burlaba a grandes chicos y hasta mayores de edades Su nombre Humberto Suazo para todos el chupete Se comían las defensas para él era un bufete Todo un cohete, el balón su juguete Los que dejaba bajo los usaba de tapete Hasta comían soquete, quitaba 5-7 Pa' los que no lo entiendan era todo un ariete De Santiago a la U, de la U a otros equipos Y pues la verdad a todos le quedaban chicos Llegó a Colo Colo, primer equipo de altura Y de igual manera también se volvió figura Allá con los Algos, compa sudamericana Ídolo de tantos países en habla hispana Campeón, bicampeón, tricampeón allá en su tierra En pocas palabras era un perro de guerra Llegó a México a la Sultana del Norte Con un gran aporte, jugador de gran corte Venía de importe, decía su pasaporte Derecho y izquierda, cañonazos y recorte Año de 2007, debutó con esta gente A los camoteros le esclavó su primer diente Fue el 12 de agosto, gol de nuestro chupetazo Con centro de zurda en un quiebre y balón raso Vinieron golazos, unos martillazos Zarpazos y abrazos, taconazos y hasta trazos Todo un verdugo pa' todos los cancerberos Que no juegue el pelón, eso lo decía Calero Humberto es de acero, o es un hechicero Pues a tantas redes les hiciste agujeros Todo un artillero, saliste primero En el 2008 goleador pa' ser certero Vuelve la alegría en el año 2009 Con la dupla de oro, sentimientos nos remueven No pueden con el águila, decían periodistas Pero allá adelante teníamos dos artistas Todo lo que el segundo que teníamos en la lista Que hasta en el de Meso te decían especialista Contra Cruz Azul, mostraste tus cualidades Dos pases, tres goles, muchas tus capacidades Corona se quedó como todo un principiante Y los tres de México a chingano que eran grandes Todo una pantera portando esta playera Y los subcampeones directo a la regadera Verá que llegó la 10 con los terroneros Clavaste el empate a esos putos tuneros Nada más pa' recordar que Osvaldo ya era tu hijo Decía no, 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 ese pelón es canijo Mi hijo nada más llegó el 5 de diciembre Acostar al niño directito a su pesebre Tenías que ser tú quien abriera el marcador Señor, por favor, si eras todo un terror La agarra a Joby con toque y te dice vete La toma, chupete, chupete, chupete y gol ¿Qué dijo gol? Un golazo Todo el palacio se vio fundido en abrazos Porque sos un crack, nos diste dos campeonatos Le cerraste la boca a esos calientaplatos A esos pelagatos que nunca te confiaron Después de tres años a este equipo se cambiaron Unos se marcharon, luego regresaron Después te mamaron y después se persinaron Se enamoraron y hasta se tatuaron Hasta los de enfrente su camisa te marcaron En el 2012 conocimos la derrota Nel, pues la verdad, eso ya nadie le importa Decían los pelón, la verdad que se la rifa Nos llevaste al 3, al oficial hizo la FIFA Hasta tricampeones en la conca nos sacaste Japón y Marruecos de la mano nos llevaste Nunca le sacaste, nunca te paraste No importa el desgaste, hasta lesionado jugaste Te enamoraste, un hijo nos regalaste Con esta ciudad, peloncito, te flechaste Pues ahí está bandita la rolita Este, ahí me equivoqué un poquillo Pues está ahí larga la rola Este, pa' compita chupete suazo Chupetín, chupetín, ton, ton Este, pues un saludo pa' compita Este, Pepe Pesquería Liz, Temo Sadi Este, Milton Mireles Este, su esposa Nahí Este, mi comparito el Pepito Este, pa' toda la bandita El pinche Rex, notas prohibidas El otro Rex, camarada también El Face Este, pa' mi esposa Pa' mi morrita Nahíma Chupetín, chupetín, ton, ton Jabalabalaba.com Ya tal la sabes, 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 home Esos que hablan mierda Ahí les voy, no improvisa ¿Cómo les dejo el culo? O se los dejo lisa Quizá quieren competir con este morrito Pero se la saben, los pateo bien bonito Hijitos Pónganle a dar a la liceta No anden de puñetas